Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien! ¡Bien, torero! ¡Sí, señor! ¡La espera valió la pena! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Olé! ¡Olé, como ajusta ese día! ¡Sí, señor! ¡Ajustándolo! ¡Bien, Oscar! ¡Bien! ¡Dejando de llegar! ¡Sacándole hacia los medios y ejecutando a ese magistrado retorno para el izquierdo! ¡Fuerte aplauso para las torcidas! ¡Sobre unido!